Tour Época Pesada, Estos y Son Corridos es el nombre de la gira que Lupillo Rivera inició hace unos meses por diferentes ciudades de la Unión Americana y hasta el momento en México en la Feria de León, fecha en la que por cierto sus seguidores no lo acompañaron e hicieron ver el show de El Toro del Corrido casi vacío. Y al parecer Rivera trae mala racha, pues el concierto que ofreció el 23 de julio en El Farallón, en Los Ángeles, California, dejó a varios asistentes inconformes. Desde su llegada a bordo de su automóvil acompañado de su prometida Giselle Soto, Lupillo Rivera evadió a los medios de comunicación que lo esperaban y haciendo caso omiso a las peticiones de una entrevista, entró al recinto sin decir una sola palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Cómo te sientes esta noche? Bien, 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 bien. ¿Cómo fui a salir? ¿Cómo fui a salir? Una vez terminado el concierto, la primera en salir fue Giselle. Giselle. Le damos unas palabras. Giselle, Giselle. Moviendo la mano diciendo adiós y con una sonrisa en el rostro, evitó hablar con la prensa. Giselle. Claro. Pero el alboroto surgió cuando salió Lupillo Rivera. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Y es que detrás de él venía su equipo de seguridad personal, correteados por más de una decena de personas, inconformes con la presentación del cantante, pues le reclamaban no haber interpretado temas de su hermana, Jenny Rivera. ¿No cantaste ninguna de tu hermana? ¿Eso no te vale? Claro que estoy contenta, pero con él no, porque no cantó ni una de tus hermanas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y después de tanto desorden, Lupillo se fue del lugar. ¡Lupillo! ¡Vamos a grabar la gente!